La famosa cantante y estrella de Hollywood, Selena Gomez, confirmó recientemente su noviazgo con el productor musical Benny Blanco, siendo esta una noticia que tomó por sorpresa a muchos, ya que en el pasado ambos no tenían precisamente la mejor relación, incluso intercambiando algunas críticas mutuas. Pero ahora, diversas fuentes señalan que la estrella del pop está volviendo a ser ella misma cuando está junto al productor. La intérprete de éxitos como Lose You To Love Me, además de actriz y fundadora de la marca de maquillaje Rare Beauty, se encuentra feliz y cómoda con este nuevo noviazgo, a pesar de los inevitables comentarios negativos surgidos. Así lo reveló una fuente muy cercana a la cantante a la revista People, parece que Selena realmente puede ser ella misma en este momento junto a Benny, quizás en él encuentra ese espacio donde haya lo que necesita a nivel personal y profesional. Esta perspectiva positiva se reafirmó cuando recientemente la nueva pareja fue fotografiada en un partido de los Lakers contra Miami Heat. Según los paparazzi, se les veía muy cercanos y cómodos, con Selena demostrando en su lenguaje corporal que encuentra en Benny un lugar seguro y la protección emocional que requiere tras tantos años bajo los reflectores. Selena, de 30 años, ha tenido romances mediáticos en el pasado con estrellas como Justin Bieber, The Weeknd y Jimmy Butler, entre otros. Aunque suele mantener su vida privada bajo perfil, sus relaciones sentimentales atraen gran atención de la prensa. Con Benny Blanco, de 34 años, parece haber encontrado una conexión más profunda. El afamado productor ha trabajado con estrellas de la talla de Ed Sheeran, Justin Bieber, Katy Perry y Post Malone. Al parecer, su química profesional con Selena se convirtió gradualmente en un noviazgo estable. Desde inicios de 2023, los paparazzi ya habían retratado a la pareja en actitud cariñosa durante varias citas en Los Ángeles. Pero no fue hasta febrero, en la Semana de la Moda de París, que hicieron su debut oficial en la alfombra roja, despejando toda duda sobre su relación amorosa. Selena luce radiante y en paz consigo misma al lado de Benny, según comentan personas de su entorno. El noviazgo parece estar ayudándole a sanar heridas del pasado y a reconectarse con su esencia. Por su parte, Benny ha expresado que Selena es una musa inspiradora y su mayor admiradora. Juntos se apoyan mutuamente en sus respectivas carreras en la industria musical de Estados Unidos. De cara al futuro, los fans de Selena están expectantes sobre si este noviazgo dará pie a una colaboración musical entre la cantante y el afamado productor de hits. Lo cierto es que hacen una pareja sólida y con una conexión genuina más allá de la fama. Les deseamos lo mejor en esta etapa que están viviendo.